Otra noche, otra noche más. Bueno, pero esta noche presentando un proyecto maravilloso, solo. Cuéntame sobre él. Pues es la primera vez que lo presentamos a público. Ayer fue el pase de prensa, pero hoy era público general y estamos muy emocionados. Hemos llorado todos mucho. Claro, que ha habido mucha lágrima en el estreno. Sí, pero parece que le ha gustado mucho a la gente y se nos ha acercado mucha gente a hablar con nosotros, a decir sus impresiones y estamos muy contentos. Tenemos muchas ganas de estrenarla y que la veáis todos. Exacto, exacto. ¿Dónde te gustaría que llegara esta peli? ¿Qué techo le pones? No lo sé. Yo lo que quiero es que le llegue a la gente que la vea. Que sea una historia que... Yo creo que es una historia que llega mucho y ha habido una cosa muy bonita, que es que cuando hemos salido la gente que se nos acercaba a hablar no era solo me ha emocionado, lo he vivido con el personaje, etcétera, sino que todos hablaban de que les recordaba hechos personales y que les había removido en sitios muy profundos y les había hecho reflexionar sobre cosas. Y eso para mí es lo más bonito que puede pasar con una película, que salgas pensando y procesando muchas cosas. ¿Y cómo llegó ese maravilloso personaje a ti? ¿Cómo te lo ofreció Hugo? Pues porque Hugo me llegó a través de un amigo en común que nos presentó y me mandó el guión y sí, la verdad que sí. Me pareció una historia súper interesante, me enganchó mucho sabiendo además que era una historia real y me emocioné mucho leyendo el guión y me gustó mucho el personaje y toda la historia que cuenta y me gustó mucho cómo está escrito porque no es solamente una historia de supervivencia sino, bueno, lo que te comentaba antes, ¿no? Que reflexiona mucho sobre la vida, sobre lo que dejamos atrás, sobre hacer las paces con nosotros mismos y con las personas a quienes queremos y reflexionar sobre lo que dejamos atrás en la vida, ¿no? Y que cualquier día nos puede pasar algo. Esa barrera que tenemos ahí que no sabemos por qué no la rompemos. Sí. Y bueno, ¿cómo ha sido trabajar con Alain? Pues a mí ya, ¿qué te voy a decir? La verdad ha sido muy guay, lo hemos pasado muy bien. Bueno, ha sido un rodaje muy intenso y sobre todo para él ha sido muy duro. Claro, sé que para él el rodaje ha sido duro y accidentado. ¿Para ti qué tal? Para mí ha sido duro y accidentado pero menos, bastante menos, pero para él ha sido un proceso muy, muy, muy intenso y hemos tenido un equipo técnico y artístico increíble. Ha sido muy bonito de rodar. El director es una persona con un corazón enorme, súper dulce y que ha ayudado mucho a que una película tan dura pudiera sobrellevarse de otra manera, ¿no? ¿Te ha dejado libertad a la hora de trabajar, Hugo? Sí, muchísimo, sí, sí. Y todo además muy bonito porque yo, la verdad es que, cada vez aprecio más trabajar con gente así, ¿no? Que todo lo construye desde el sí, desde el bien y desde el muy bonito vamos a más. O sea que Aura le ha apuesto mucho a ese personaje. Todo lo que he podido, todo lo que he podido. Pues bueno, me encanta charlar todas las noches contigo. Igualmente. Y hasta noche te dejo que pase otra noche más por el Cervantes y estaremos aquí hasta el sábado. Muchas gracias, que vaya bien. Hasta luego.